Desde siempre se ha creído que hay un mundo más allá, ocupado por seres sin explicación aparente, que el ser humano ha plasmado desde el arte rupestre a la pintura en lienzo. No se trata de imágenes grotescas, son llenas de color y realismo propio, pero que han ocupado dentro de esas imágenes apacibles mucho terror y misterio, que han afectado a los propietarios desde que las adquirieron. A continuación les muestro algunas historias de ellas, pinturas más embrujadas del mundo. ¡Yesss! Número uno, las manos resisten, donde su autor, Bill Stonehan, toma referencia a una foto suya. Y detrás de la puerta se marcan manos espectrales. La persona que la compró murió misteriosamente, pero lo raro es que el dueño de la galería y el crítico de arte también fallecieron. Por un rato se les perdió el rastro a la pintura, pero amigos, la pueden adquirir si gustan en eBay. Cartas de amor como segunda pintura. Esta obra de Richard King se encuentra colgada en una de las paredes del Hotel Driskin, en Estados Unidos, y se dice que se parece mucho a la hija de un senador estadounidense que muere en ese hotel. Aún sin ser una foto grotesca, perturba a las personas que la ven y se dice, se cuenta o sucede que, cada vez que los visitantes se acercan a ella o intentan verla fijamente, aseguran sentirse enfermos o mareados mientras miran la imagen. Y, si pones el brazo frente a la pintura y cierras los ojos, te aparecen rasguños y moretones en el brazo. Otro más, el retrato de Madame Lalaure. Era una prestigiosa dama de sociedad de New Orleans del siglo XIX. Se dice que hubo un gran incendio en su casa. Con ello quedó al descubierto un gran cuarto de tortura de Delfín Lalaure, donde esta malvada mujer flagelaba de formas inimaginables a los esclavos que le servían. Ella se dice que huyó a París. Se dice, se cuenta que, quien mira fijamente el cuadro de Lalaure, comienza a tener visiones maquiavélicas, de las torturas que infringía, hasta se puede escuchar lamentos. La pintura hoy se encuentra en su hogar, convertido en un museo histórico, y sigue llenando de temor a quienes la ven, aunque sea de reojo. Por último, les comento la pintura del niño Llorón, este ya es muy conocida. En los medios, son cuadros que, comúnmente se veían colgados en las paredes de los hogares de Inglaterra. Sorprendentemente, empezaron a ocurrir incendios en las casas donde se encontraba el cuadro del niño Llorón. Y, lo raro es que se quemaba casi todo a su alrededor, menos la pintura del niño. Se dice que el autor de ese cuadro, se inspiró en un gran incendio que hubo en un orfanato, donde murieron muchos infantes. Por tal motivo, es un cuadro maldito. Pero les recuerdo nuevamente, mis amigos, que todas estas obras las pueden adquirir a módicos precios en IVE. No, 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 no. Gracias por ver el video.